Le digo, ¿viste cuando se rima una chica bonita pedirte un autógrafo? Dice, ¿me firma para mi abuela? ¡Es cierto! Ahí ya está liquidado. ¡Ay, qué desgracia! Así es el barómetro. No, porque le piden a mi varios, también para mi abuela. Me han pedido a mi abuela. Te juro. Y a él le dice, ¿me firma? Dice, también dice, para mi papá, para mi mamá, que sea. Dice, ¿y el teléfono de Iván? Dice, también tenemos una del hijo. Claro, claro, seguro. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ¿y a vos te importa el paso de los años? ¿Sos coqueto? No, uno tiene que vivir cada etapa. Yo estoy viviendo la etapa de abuelo, ahora muy encantado. ¡Ay, mi vida! ¿De qué edad es tu nieto? La nieta, dos años, y el nieto va a cumplir el sábado dos meses el varoncito del otro hijo, de Dino. Sí. Fabio tiene una nena que es Bianca, que tiene dos años. Y el otro, bueno, después de muchos años peleándola con Valeria, han logrado este varoncito que es Luis IV. ¡Ay, qué lindo! Entonces estás muy, estás feliz, estás contento, Luis. Estoy muy contento, y agradecido a Dios. Sí, siempre me dice eso el disco, no, 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 estoy agradecido. Siempre has agradecido el éxito, el afecto de la gente, tu familia, es fantástico eso, Luis. Y además el don, el don, el don de la gracia, lo que yo tengo que hacer es administrarlo, ¿no es cierto? Sí. Pero es un don. Es un don, es como lo que hablaba recién con Clácido Domingo. Es un don. No se estudia para gracioso. No. En el colegio vos eras más gracioso. Era el que me destacaba, era el que hacía los pasos de comedia a fin de año, cuando no hay compromiso de que el verso sea un verso épico en homenaje a un prócer. Claro. Eran medio solemnes. Entonces, en esos pasos de comedia siempre el gracioso era yo. Y de ahí pasé a ser el gracioso del barrio, después del pueblo, después del cuadro artístico de la parroquia, después de la provincia, y bueno, después de Cosquín ya me conocieron en todos lados. Claro. Gracias a Dios. Y bueno, he conocido mucha gente como yo. ¿Y con qué empezaste? ¿Con los tonos? ¿Con tus tonadas? ¿Imitando a la gente? Claro, de la zona. En el Chaco, por ejemplo, es una provincia de inmigrantes, pero además de inmigrantes internos, los vecinos, Norte de Santa Fe hablan bastante parecido a nosotros, y los correntinos que son los que traen esa cosa de la influencia guaranítica, ¿no es cierto? El correntino es el patrón de eso, y hay seis provincias que andan ahí con sus músicas y sus cosas, poniendo sus aportes, pero el correntino es el que nos da a los vecinos parte de su identidad. ¿Y el chaqueño tiene tonada, el chaqueño o no? Y en algunas zonas somos bastante parecidos a los correntinos, en otras partes somos bastante parecidos a los santiagueños, en otras partes somos parecidos a los saltos santiagueños o salteños, y también hay límites con el Paraguay, donde el chaqueño, por frecuentar Paraguay y frecuentar paraguayo, hablaba bastante parecido a la gente del Paraguay. ¡Ja, ja, ja! Sí me encanta, mira, esa tonada me fascina. ¡Todas te salen, Luis! Y me rebusco como gato panza arriba, así que el nueve y el diez te voy a estar esperando en el ópera, vos elegís el día. ¡Ay, me encanta! O sea, él sabe que siempre lo voy a darme. El nueve o el diez en el ópera, ¿cómo se va a llamar de espectáculo? Ríase de agosto. ¡Ah, me encanta! Claro, porque viste que te dicen, ¡ay, no sé si voy a pasar agosto! Sí. ¿Viste? Porque la gente tiene un miedo. ¡Al frío! Al frío, y dice, no sé si voy a pasar agosto, porque siempre dicen que... Y se ríase de agosto. Sí, se ríase de agosto. Ah, bien. ¿Y qué vas a contar? ¿Tenés cosas nuevas o...? Todo nuevo. Todo nuevo. No, 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 por eso demoré, porque cuesta armar una hora 40, 45, con cosas que tengan que ver conmigo. Mi filosofía de humor, que no tiene malas palabras, que les interese a los chicos, que les interese al abuelo, al papá de los chicos y al adolescente. Entonces yo tengo que abarcar todo el arco de la familia y que no sea un humor tontito, sino sea un humor donde no se subestime la inteligencia del que escucha. Seguro. ¿Y qué son? ¿Anécdotas o chistes? De todo, ¿no? De todo. Sobre todo cuento... ¿Me vas a contar una cosita? Bueno, te cuento algo. Había un locutor que vos te deés acordar que se llamaba La Bataglia, desaparecido ya, que era de Radio El Mundo, que hacía la noticia. Hablaba rápido. Entonces él terminaba el noticioso y yo seguía con el programa de la noche y se llamaba Mano a Mano con el País, que ahora lo tengo a la mañana, ¿no? Y le digo, che, las noticias siempre son duras. Y él era muy buen cuentista. Digo, yo quiero que me cuentes un cuento. Era de Necochea, La Bataglia. Me contó uno muy lindo, de un señor de las zonas rurales con mucha plata, un estanciero, que quiso comprar para los hijos ya un departamento importante por la avenida Alveal. Entonces buscó una de estas empresas inmobiliarias también importantes y dice, mire, no es que no me vaya a fijar en gastos, me fijo en los gastos. Digo, yo estoy donde estoy porque yo cuido el pesito. Pero como es para mis hijos, no quiero economizar, quiero que la cosa sea buena y elegí la avenida Alveal. Compró, pagó caro. Cuando viene a hacerse cargo, llama a la inmobiliaria. Inmobiliaria fulana de tal, de tal, de tal, de tal, de tal. Dice, yo soy Menéndez el que compró el departamento de la calle Alveal. Esto es una vergüenza. Dice, pero, ¿qué me dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que esto es una vergüenza. Venir a la calle Alveal, haber pagado lo que pagué por un departamento de la calle Alveal. Y resulta que aquí hay lauchas y hay ratones. No, no puede ser. Venga para acá, mi amigo. Yo no voy a llamar para inventar una cosa para que me hagan una rebaja, porque yo no quiero rebaja. Lo que quiero es que sea un departamento limpio, donde no haya vestigios de, o de algún barrio, de dónde, de dónde, porque acá hay ratas. Así que estas estaban acá. Entonces viene el tipo disparado, porque el negocio era importante. Le dice, está todo vacío. Bueno, usted, ¿qué es acá? Yo ahora va a ver. Tiro un pedacito de queso y va a ver cómo aparecen dos o tres. ¡Qué impresionante! Y en el momento que tira el quesito así, salta un pescado. Le dice, ¿y eso? De la humedad vamos a hablar después. ¡Ah, buenísimo eso! Parecido lo contaron en un chiste el otro día, en el festival de chistes divino. Tenemos que hacer un pequeño corte y volvemos con la Andrésina otra vez. Me estoy hablando todo con Don Luis, mi querido, mi admirado, al que podemos gozar y ver el 9 y 10 de agosto en el ópera. ¿Me vas a contar cómo era el del loco que me dijiste? No, que estaba controlando un inspector de salud pública, a ver si en ese nosocomio los internos, que eran internos de salud mental, guardaban la disciplina de bañarse, darse la ducha a las 7 de la mañana. Y estaban, habitación número 2, número 3, todo perfecto, hasta que llegan a la habitación 8. El interno de la habitación 8, debajo de la ducha estaba, pero debajo del paraguas. Se miran con el director, y el director hace así, como diciendo, no, si usted, dice, ¿qué está haciendo? Y cumpliendo con el requisito, dice, la ducha diaria. Ajá. O sea, ¿está cumpliendo con el requisito? Sí, dice, acá todos los días la ducha es... Sagrada. Sí. Y se puede saber, dice, por qué está debajo de la ducha con el paraguas abierto, dice, porque no tengo toalla. ¡Ay, mi amor! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Luis, ¿por qué no te podemos ver por televisión? ¿Terminó tu programa de televisión? El de campo. El de campo. El de campo, sí. Nos avisaron, nos avisaron unas horas antes que terminaba. ¿Unas horas? ¿Unas horas? Claro, estábamos por grabar dos programas y nos dice, bueno, graben uno, no me terminan el sábado. ¡Ah! Así fue la cosa. Nos sorprendió, porque, ¿sabes que es un programa que yo quería mucho? Porque no es un programa mío, sino del campo. Ajá. El campo, nosotros le debemos al campo muchas cosas porque por 10 pesos de divisa que entran del país, 7 son del campo. Seguro. ¿Entendés? Y entonces, esa era... fue mi tristeza y además creo que fue desprolija la manera de avisarnos. Este, muy sobre la hora, ¿no? ¿Y por qué dijeron? ¿Pero por qué...? Reestructuración, me dijeron. Ah. Sí. Bueno, yo no entiendo. ¿Qué es esto? Bueno, yo no quiero, no entremos en detalles, pero te da bronca, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, yo no quedé contento, por supuesto, vamos a seguir en otro lado. Sí. Este, pero me pareció desprolija la... Por supuesto. No, no fue correcta la manera. Seguro, seguro. Bueno, son cosas que pasan, pero también hiciste una... no para de trabajar. ¿Qué haces? Televisión, teatro, cine, cine. Me estaba contando que este cuento lo había contado Ciro, porque a Ciro... El cuento anterior de la humedad... Sí, claro. Y Ciro, nos cambiamos figurita. Hay uno que él quiere contar... El contó Luis de la humedad recién en el otro bloque, se lo contó él a Ciro. Ciro vino y lo contó acá. ¡Y se ganó el campeonato! ¿Ha visto? ¿Viste? Bueno, está bien. Ahora después le voy a cobrar la parte. La otra cosa que hicimos con Ciro, que él dirigió esta película, Zapuca y mi pueblo, donde debuta además el trío Laurel, que la música está hecha también con Eduardo Lago. Ahí estamos viendo imágenes. Está Erick Grimberg. Estamos viendo imágenes. La dirigió Ciro, ahí está. Hago de cura yo. Hago de cura. ¡Ay, qué divino! ¡Ay, mirá qué lindo que queda el cuellito ese, Luis! Tenés cara de santo, Luis. Y no quieras ver cuando estoy de sotana negra. Se me ofertaban las mujeres para confesar. Cuando andaba por el pueblo. ¿No tenemos sonido en la película? No, no, no hay sonido. No hay sonido. Son unas imágenes nomás... ¿Y cuándo se estrena esta película? Este, se va a estrenar la primer semana de septiembre. Divino, divino. Falta. Me parece muy bien que hagan esto. Hace tanto que no hacen películas para mostrar, viste, cosas nuevas. No, no, esto es auténticamente las cosas del pueblo. Es una película muy tierna, una película que tiene más ternura, no hay comicidad, hay humor. Pero un humor que sale naturalmente de lo que vas a ver vivir en un pueblo, de pronto de la cosa más dramática como que es un velorio, porque hay un tipo que se muere. Te vas a sonreír porque las cosas que se dicen en los velorios son frases hechas y las repiten por los siglos de los siglos. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Creo que tengo que hacer... ¡Ah! Un cuento y tengo que hacerlo de... ¡Ala! ¿Me contás una cosa más antes de... Bueno, en galería, tomando mate, matrimonio grande, y por ahí la mujer le dice, viejo, esto tiene que ver con las pérdidas, dice, que tenemos los varones del romanticismo, ¿no? Dice, viejo, si yo me muero antes que vos, dice, vos me vas a ir a ver al cementerio. El marido le dice, pero mira con lo que salí. ¿Pero qué estamos tomando mate tranquilo acá? ¿Qué tiene que...? No me cambiés la conversación, viejo. Pues te estoy preguntando en serio. ¿Estamos solos los dos? Podemos hablar de estas cosas, y de estas cosas hay que hablar. Bueno, ¿pero qué vas a hablar de la muerte? Yo no quiero hablar de la muerte. Dije, si me muero antes que vos. No digo que yo me voy a morir ahora, pero si me muero antes que vos. Yo quiero saber si vos me vas a ir a ver al cementerio. Y el marido la mira y dice, y si, si como lo voy a ir, si me queda de paso para el club. Ay, ay, lo quiero. Luis, te quiero. Te veo en nueve... ¿No tengo tiempo de ala? Ah, bueno, que me escriban, mándeme el ala, acuérdense. ¿Cuándo es el sorteo? Mañana, mañana. No pueden dejar. Diez mil se sacó la carta y después el pozo acumulado. Cien mil dólares, escríbame, por favor. Te quiero. Nueve y diez en el ópera. Te veo. Te espero, como te quiero, como siempre. Hasta mañana, a las ocho de la noche, como todos los días. Dios te lo.